¡Aplausos! Y los votos de la Fuego de la Fuego Quieren que pueden ser Y miren como el talento Están en el camino Se bota, con todo el futuro Con todo el futuro Y nos vamos entonces Al segundo combate de la tarde ¡Mandé! 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 Y nos vamos entonces Al segundo combate de la tarde Saque pasaje y venga al fin del mundo Porque aquí está El solo de Vida y el suelo Y está el solo Uno de los más queridos de Concha Extrema El hombre del fin del mundo Uno de los votantes más queridos Que se haga cargo al público Prensa Ministro del Centro de Coordinación Que tiene todo agradecido ¡No, no, 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 no. ¡Eso es lo que se llama! Bueno, no lo he dicho con la chamba, la verdad es ¡Prenota! Gracias, Lucho Finalmente tengo que decir que Me van a dejar en el juego a construir mi sueño A luchar con... a dar un chulo con todos ustedes Es muy desgracia, ¿no? Pero... es ser hermoso a la vez Llegar por... ¿O sea que hay allá? ¿O sea que hay allá? ¿O sea que hay allá? ¡Emociones! Y el micrófono que no me quede mucho un poco al día más ¡Vamos fuerte! 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 Yo escuché a Tremar con un montón de gente acá en nuestros aires Llegué con... Conocé el chavo de mi amigo Y juntos formamos lo que se llama la duda de la era ¡Nueva era! ¡Nueva era! ¡Nueva era! ¡Nueva era! ¡Nueva! ¡Nueva era! ¡Nueva era! el segundo partido de Lucha Libre Pero no solo es ser los varones de Chronomistas Los varones de Chronomistas son todos ustedes Todos, y sizcara ganofuqres que ayudan a que puedan cumplir su sueño Se enojó el rey del micrófono Que está hablando mucho Todo lo dice el iglesia Y viene Aquí está el iglesia Rodríguez Ahora sí están buenas manos el micrófono Esto significa ganarlo yo Yo no sé si se sin conséquence Yo quiero hablar en español Esto es idiota ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! Esto pasa cuando hay bajo presupuesto. Madre de 15 años. Ya estaba escuchando durante lo que padecieron 5 horas a este neandertal que no puede pronunciar 3 palabras enseguidilla. No hay palabras ni de eso. Pero un mensaje importante es escuchar a todos. Todos somos la nueva era. Lucho Cosa es la nueva era. En cada lugar es la nueva era. La gente del VIP es la nueva era. Todos ustedes son la nueva era. Yo soy la nueva era. Gracias al cielo, Benjamín solo y Django Bombera y uno solo de cada uno porque eso en el mundo se va a tacho de azúcar. Aunque me parece que la nueva era no tiene mucha expectativa. Y mira, después de que mi gran amigo, el destructor Mike Stallone y yo les rompimos la parte de atrás la semana pasada. En realidad creo que fue hace una semana, si es un problema de edición, nada más tiempo. Pero bueno. ¿Qué viene a decir usted? Si no puedo permitir que te vaya a llamar como si fuera la nueva era, vos no sos parte de la nueva era. Sos... No, 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 no. Si tenés un poco de cerebro, un poco de inteligencia y un poco de amor propio, di quién soy. Y tenés que terminar de cuadrételo ahora mismo. Bueno, si tengo un poco de inteligencia yo me retenería. Lamentablemente soy el tipo de personas que hacen las cosas sin pensar. Muy bien. Esta es la diferencia ¿Qué es lo que es el capítulo final entre el imperio y la nueva era? No hay que estar donde lo estamos, pero la nueva era peleó con el imperio y este es el último capítulo el 50% de la nueva era ¡Imperio! 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 Ey, eso yo lo conozco, ¿eh? ¡Imperio! 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 Bueno, decía que este es el último capítulo entre la historia del imperio y la nueva era si vos pierdes todo, todo se termina el imperio demuestra que es superó de todos los sentidos en la nueva era y ahí estaba Dickinson un松 de cerrado, en ocasión para el lo keinen немножко de los Sharps un octavo cerrado también y abajo fue Lines ¡Viva! 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 Bien reconocido doble en el son Los giros Dickinson Cantado en contra, cantado Al son, al ingles, un tremendo abrazo Apulaciliador es todo Y la combinación de todo Y la combinación de la jugada de la jugada de esa Que lo llaman de inicio a inicio Vengan para acá, vengan para acá Pero no se olviden que el inglés Muy bueno Uno de los supercampeones de la totalidad de la peli Y tiene la experiencia Y hace cosas como estas Tomino la lucha a placer En el que es Dickinson De son a son Por segunda vez lo digo en esta lucha Y lo voy a decir por no sea ¡Tremendo, Nacho! Dickinson 20 20 ¡Dale, Chupitales! Este programa Se lo ve de Emilio Lo golpean y se caen Ahí tiene Ya era feo Imagínense después de la lucha De procreación Escuela Verde 是 puede ser Problemas Comienzo a verlo Por... El power Mi número Es Bota Paz o la cara Él parte Él feo Él feo Él feo En éxito Él feo 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 dissol 55 20 Él feo Él reo Él feo Él feo ¡Vete Dickinson! ¡Vete uno, dos! Necesita más castigo Dickinson Para ser vencido, todos los ocelos que le digo y los borra el inglés ¡Arriba! Las canicas Le rompió las pokebolas ¡Más tolo! Y sigue trabajando las piernas de Dickinson ¡Inteligente! Deberíamos esperar el corte para movilizarnos a la tribuna ¡Vamos! 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 ¡Repite la acción! ¡Equipto! ¡Vamos! 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 ¡Cuidado! ¡Vamos! 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 y lo arroces todo otro lazo siga, siga, que usted lo oferta la percha ¡Gol! ¡Con la cabeza! ¡Satan! ¡Gol! ¡Predes! ¡Gol! ¡Todo rico! ¡Gol! ¿Cómo se acaso? No me trato con la cabeza, no me trato con la cabeza ¡No! ¡Esta amigo! ¡Esta amigo! ¡Esta amigo! ¡Tancha de la boca del inglés! ¡Esta amigo! ¡Movimiento elevado 06 para integridad física del Estado! ¡Esta amigo! ¡Esta amigo! ¡Esta amigo! le rompió el brazo y va para el otro busca lesionar las extremidades superiores 2 si la cuenta que no llega es que va a ser si el castigado brazo de quien son está intratado el estolo pregunto a alguien más señora retirada no, gracias se va recuperando el estolete doble bachetazo al pecho esto va a responder ¡Inperio! 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 ¡Ahhh! ¡Ahhh! Interesante, muy bien, cuento ¡Obby check! ¡Obby check! El 50% de la nueva era ¡Obby check! ¡Obby check! A veces Benjamin Stoll lo hace movimientos como el de recién y luego comete errores del principiante ¡Obby check! ¡Obby check! Quiere escapar cerca de la soga y Rodney Gisson hace la de manual toca la soga y te rompe la cuenta y ahora está debajo de cuadro hilatero ¡Quiero silla! ¡Quiero silla! ¡Quiero silla! Toma Carrera el inglés ¿Cuántas son el estolo? ¡No! 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 Se lo ve Xauto Dickinson ¡No! 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 Golpe bajo ante el comentario ¡A la Liqui Про! ¡Vive! ¡No! ¡Nale el Pedro! ¡En qué podría! ¡No! 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 ¡Nale el apexo! ¡No! 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 ¡La Corea tuviera! ¡No! 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 ¿Esto de Dickinson por el momento? No, 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 no. ¿Qué hace? Saca la protección, enloqueció Dickinson y quiere demostrar la superioridad del imperio. Su herlava para que el conteo vuelva a ser o... No, 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 no. Es un genio, Dickinson, ¿no? Acumalan las cámaras todas de las dos. No, no. ¡Es tan poca fuerza, tenés! ¡Oh! ¡Viene, gente! Te deja atendido, Dickinson. ¡Viene, va, va, va! ¡Susana, la segunda vuelta! ¡Arriba! ¡Dejándote! Comienza a pedir aliento ¡Vamos a volar! ¡Susana, la segunda vuelta! ¡Esta es la tercera! ¡Papada! ¡Papada! ¡Amba de brazo! ¡Repite Dickinson! ¡Prepara el Inves! ¡Superpex! ¡Algo llamado! ¡Superpex! ¡Pero a la manera Dickinson! ¡Apriete! ¡Mire! ¡No creo que todos lo puedan superar esto! ¡Uno, dos, tres! Y todavía tiene vida Estolo Todavía tiene vida Estolo Yo entiendo, lo comprendo Es increíble Como es todo Pudo recuperarse De ese castigo Comienza a ganar la lucha psicológica Estolo Parece indestructible El príncipe del fin del mundo Y esto no hace más Que nada de ser Al rey del micrófono ¡Fuerza, fin! ¡Fuerza, fin! ¡Fuerza, fin! ¡Fuerza, fin! Río Pequejadas de Estolo Kai Dickinson ¡Fuerza, fin! 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 una lucha psicológica Rob Dickinson ahora el que no tiene como soporno a ese castigo ese es Lolo la lanza gentileza de la casa 1, 2 Rob Dickinson 5, 4, 3 music Galo Dickinson Dicre ahora si se lleva la victoria Rodrikinson y aquí finaliza la victoria señoras y señores el premio ha destruido oficialmente para la nueva era gracias y vamos a una pausa fictional si se llama muñe ya tears desas 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 ¡Besca! ¡Besca! ¡Besca!